...Sarvallejo junto al comando técnico es orar, es algo que también hacen antes del partido. Vamos a buscar a la que ha tenido un partido, la verdad, espectacular. Que se abraza justamente con Mavi. Hasta mando a poder, Kate, por favor. Bueno, era Simón, me parecía Mavi con la que te abraza. Kate, qué partido que te ha jugado el día de hoy, la verdad. Ay, bueno, sí. Sabíamos que este partido definitivamente era importante, ¿no? No queríamos forzar un tercer partido, entonces creo que la actitud de todas ha sido lo máximo y hemos salido con todo. El orden táctico, la obediencia táctica ha sido fundamental para que Vallejo sea el primer clasificado. Bueno, sí, como te digo, hemos estado conversando, hemos entrenado bastante fuerte. Sabíamos lo que teníamos que hacer el día de hoy para ganar y eso es lo que hemos hecho. ¿Con qué te quedas de este partido? La actitud. Creo que eso a lo largo del campeonato no se ha visto, pero hoy día se ha visto un Vallejo, un equipo súper unido, con ganas de ganar. Ese es el primer paso y ahora, bueno, simplemente a lo que nos espera. Un Vallejo calladito, trabajando en silencio, se metió ya entre los cuatro. Sí, como te digo, hemos venido desde abajo, tanto con la preparación física, con lo técnico, ahora se están viendo los resultados, ¿no? ¿Regatas o chírculo? El que venga. El que venga. Sí. Kate, muchísimas gracias. ¿Puedo mandar un saludo? Sí. Un saludo a mi hijo. Un besito, te amo, mi amor. Ahí está, Kate, muchísimas gracias. Gracias.